Saludos solidarios y revolucionarios, les habla Milagro García, cocinera de la patria. Hoy ante el estado de emergencia decretado por el presidente Nicolás Maduro para prevenir el COVID-19 que azota al mundo, las cocineras de la patria del Frente Fernanda Bolaño nos colocamos al frente de la tarea para brindarle atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, en la cual les garantizamos la alimentación. Desde las 7 de la mañana nosotras nos organizamos para preparar los alimentos junto con la ayuda de madres de la comunidad que nos brindan el apoyo, como procesarlos al niño, las verduras, las proteínas animales, buscar el agua, entre otras. Luego nosotras llenamos las viandas y contabilizamos y con la colaboración de la comuna y los cuadrantes de pan, con todas las medidas de seguridad, con el uso del tapabocas, guantes, desde el CEIN Sintiarrosever se le hace entrega más de 300 comidas diarias para niños, adultos mayores y personas vulnerables. En Miranda esa comida se hace con amor, porque sabemos que nuestros niños han cumplido disciplinadamente con la cuarentena. Cuarentena para garantizar la vida y cuando todo esto pase nos abrazaremos. Por la vida, por la paz y la unión de un futuro mejor, que vivan nuestros niños. Por la vida, por la paz y la unión de un futuro mejor, que vivan nuestros niños.